He escuchado que los partidos independentistas quieren volver a insultar al jefe del Estado. Le quieren mandar en la ronda de consultas a otro de los presos, al señor Jordi Sánchez. Es decir, que a la zarzuela iría un preso en prisión preventiva por dar un golpe de Estado, por ultrajar a la corona, por reírse del escudo, de la bandera. Va a ir a zarzuela a definir el futuro del gobierno de España. ¿Esto lo va a tolerar el gobierno? ¿No va a hacer nada para evitarlo? ¿Tanto necesitan los escaños de Junspelcat y Esquerra Republicana de Cataluña para que no haya dicho nada sobre la ocurrencia de que un preso vaya a la zarzuela a hablar con don Felipe VI para pensar qué gobierno tiene que tener España? Oiga, esto es una broma de mal gusto y no podemos tolerarlo.